En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Un año más en tu vida, como lleno de esperanza, el Señor te dé alegría, y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo. Un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. Cumpleaños, 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 cumplea